bienvenidos a este nuevo vídeo parceros y parceras en el día de hoy vamos a hacer una manualidad muy muy sencilla y muy económica esta lanza fabricada con material reciclado porque este palito me lo encontré botado en la basura y esto es cartón entonces espero que les guste el vídeo no olviden suscribirse dale me gusta y activa la campana bueno entonces lo que vamos a hacer acá tenemos nuestro palito que recogimos de la basura que me encontré este pedacito así cortico entonces la voy a hacer así de cortica si ya queremos hacerlo un poquitico más largo tendríamos que quitarle el palo a la escoba o conseguir un palo más largo bueno entonces acá en este cartón paja voy a dibujar o dibujé la punta de mi lanza esto acá de esta esquina a esta otra esquina tiene ocho centímetros y de acá arriba tiene 13 centímetros de estas piecitas va a sacar dos para después pegarlas con silicona caliente bueno pero entonces para que no nos quede tan plana vamos a introducir un pedazo de cartón en la mitad esto para que nos quede en el centro un poquitico más gorda y en las puntas más delgada para que quede como si tuviera filo para que no nos quede tan plana listo acá ya la pegue como pueden ver no nos quedó tan plana nos quedó muy bonito entonces vamos a tomar ahora el palo de escoba de este pedacito de palo escoba y le vamos a hacer una ranura aquí en toda la mitad del filo eso se lo voy a hacer con una cegueta o si hay una carpintería cerca le podemos pedir el favor esto con el fin de introducir acá la punta de la lanza vamos a pegarla con buena silicona caliente para que nos quede así muy 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 bonita listo seguimos entonces vamos a tomar un pedazo de cuerda un pedazo de caulla y vamos a pegarla con silicona caliente acá como si estuviera amarrando nuestra punta vamos a darle dos vueltas dos vueltas para que se nos parezca a las lanzas antiguas que las amarraban con caulla listo para ser así parceras aquí como podemos ver que o como si tuviera un nudo nos va quedando muy bonita esto ya por último vamos a tomar vinilo pueda pintar con vinilo va a pintar con vinilo café el palo y la punta posteriormente le voy a echar pintura platea vinilo platea listo aquí ya nos quedó nuestra lanza lista para alguna presentación alguna tarea lo que tengamos a hacer o simplemente para decoración listo bueno parceros y parceros espero que les haya gustado el vídeo de esta manualidad que nos va a ser muy útil también para una presentación o tarea de nuestros hijos entonces nos vemos en un próximo vídeo dios los bendiga chao chao